Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Hoy empezamos la nueva temporada pero no empezamos a competir Hoy vamos a empezar a analizar primero la plantilla que tenemos Cómo han evolucionado los corredores, qué tipo de corredores son Vamos a familiarizarnos también con los nuevos fichajes Y analizaríamos un poco el porvenir de la plantilla En lo que queda de temporada, es un vídeo cortito así que os recomiendo que lo veáis Sobre todo si tenéis curiosidad por analizar un poquito la plantilla Así que vamos a verlo Ay por el demonio que por la blisco Bueno señores, nueva temporada Plantilla actual Voy a organizarlo por tipo de corredor y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Es permanente el desbloqueo, sí, es permanente, ya se ha desbloqueado para siempre Vale, esta es la plantilla que tenemos esta temporada He hecho un pequeño cambio, solo uno, ¿vale? Me he permitido el lujo de esta temporada de hacer una modificación Y es que Juan P. López, ¿vale? Realmente es más escalador que ardenero en la realidad, ¿vale? Y en el juego estaba siendo súper ardenero Lo que he hecho ha sido pasarlo al escalador, ¿vale? Y le he quitado dos puntos en colinas Y se los he puesto en montaña Es decir, tenía ya un 77 en colinas Y un 72 en montaña Y le he puesto un 75-74 Se lo he dejado así ¿Vale? Podría haberle puesto un 75-74 Pero digo, va Va a ser demasiado, va a ser un tío que de la nada De repente es un escalador de 25 Y a partir de allá que progrese Lo he puesto a entrenar en montaña Para que vaya progresando, ¿vale? O sea que vamos a ver En cuanto al resto del equipo Bueno Tenemos a Higuita Con un stats Yo creo que muy parecido a lo de la temporada pasada De momento no ha evolucionado más Tupre ¿Por qué? Porque cuando ha terminado Cuando termina la temporada Desde que terminamos en octubre hasta enero Hay muchos corredores que cuando siguen Como siguen entrenando Evolucionan Y es importante El tema de las evoluciones Pero en este caso Creo que Dupre y Higuita No han evolucionado mucho Martínez creo que ha subido Un par de puntos en montaña O uno No sé si tenía un 78 en montaña Y ya está en un 79 Sí Tenía un 78 porque estaba igualado con Jelani Creo Y ahora tiene un 79 O sea que ha mejorado un puntito en montaña Y no sé si los demás Seguía por ahí o no Marco Brenner Señores Es una bestia ya O sea 80 en montaña El tío En su segunda temporada 18 añitos 80 en montaña Y 72 en crono O sea Brenner va a ser En esta temporada O sea Brenner Ahora mismo Está como Dupre Más o menos En la primera temporada O sea Un bicho Ardila está en un 81 en montaña Pero es que lo más importante Y lo que más ilusión me hace de Ardila Porque yo creo que No sé si estaba ya en un 80 o 81 Pero es que La crono Le ha subido a un 68 Y el prólogo a un 69 O sea El entrenamiento de vueltas por etapa Está surtiendo efecto Y A ver No es un Martínez Pero con un 68 en montaña Para una vuelta Que no sea muy cargada de crono Igual te puedes defender Obviamente no ganarla Pero No se puede No viene la catástrofe En el rubio lo mismo En el rubio me ha subido en crono Y bueno Tiene un 80 en montaña Señores Ahí donde vemos al señor Aigne Rubio 80 en montaña ya Con otro 68 en crono O sea Tenemos un equipo Para pelear las grandes vueltas Con esto que estamos teniendo O sea Con esto que tenemos de montaña Y más lo que vamos a ver por abajo Yo creo Lo podemos pelear Toda esta temporada Y ahora veréis la planificación El OSX Se ha quedado en un 76 Creo que no ha subido más Sigue igual que la temporada pasada López Lo que hemos dicho Le he bajado dos puntos en colinas Y se los he subido a montaña Y lo he pasado a escalador Rivera Corramos un tupido velo Por Rivera Igual que Muggisa Bueno Muggisa ha subido Un 71 en montaña Que ni tan mal Yo creo que ya lo tenía La temporada pasada Y ahí va a seguir Yuri Holman 78 en crono Le estoy entrenando Las vueltas por etapa A ver si conseguimos Que se meta en un 70 y poco Aunque sea de De montaña Y de colinas Y bueno A lo mejor Para una vuelta menor Y tal Se puede defender ¿Vale? A lo mejor Se pone como Filipe Bogana O alguna cosa así ¿Sabes? Que sea muy buena en crono Y en montaña Que se intente defender Como De hecho Rivera y Están diciendo Que cuando acaben Contrato a Dios Acaban de contrato Esta temporada Vamos a ver ahora Luego los contratos ¿Vale? Luego Tenemos En cuanto a sprinters Philipsen Hola que tal Soy Jasper Philipsen Me fichaste con un 77 No sé si fue un 77 78 en sprint Pues nada Nueva temporada Y ya tiene un 80 el tío O sea 22 años 80 en sprint Se nos fue Peñalbert Y ha venido Philipsen Y como si fuera él O sea Igual Se ha puesto a la altura De Peñalbert Tenemos a Cortina 77 en sprint Y 77 en aceleración Y además Philipsen Tiene un buen prólogo Y es decente En pavé O sea que Incluso en alguna Clásica de pavé Se puede defender Es decir Que hicimos bien En despedirnos De Peñalbert Pues muy español Y buenos resultados Que estuviera dando Porque La verdad es que No nos merecía la pena La inversión en puntos Comparación con lo que Podíamos O sea Con lo que hemos fichado Realmente Yuri Holman O sea perdón Yuri Holman Robert Stannard 77-77 Con buenos stats En pavé No es una máquina Pero fijaos que Tiene un 73 en pavé Muy estable O sea Stannard es súper completo Muy buen sprint Entonces por lo tanto Muy buen llegador Pero tiene un 73 en colinas Que te da para defenderte Un 73 en pavé Que si está en pico de forma Igual en En Flandes Te puede hacer el día Y no sé Y encima Está físico Está bastante bien O sea que Stannard me está sorprendiendo No ha evolucionado No ha subido tanto En sprint Como el resto Pero sin embargo Es mucho más completo Que el resto Lo cual me deja Satisfecho Oliveira 79 de sprint 79 de aceleración No está nada mal Ya ha subido un 70 en colinas Y tiene un 70 en prólogo Bastante Bastante bien también Oliveira O sea Tenemos un nivel de sprinter Muy bueno Kuleyra Es el que se ha quedado Un poquito atrás Sigue en el 76 en sprint Igual que la temporada pasada Creo que no ha subido Absolutamente nada No sé si ha llegado Ya a su máximo potencial Pero está ahí Se ha quedado en clave O sea Kuleyra El segundo mejor sprinter Detrás de Peñalver La temporada pasada Al principio de la temporada pasada Y ya es el peor Del equipo Del sprint De los sprinters Puros Pasamos a los ardeneros Obviamente el mejor Aramburu De momento Pero fijaos Badía Le ha pillado ya Le ha pillado a Aramburu En cuanto a nivel de colinas Es mejor incluso en crono Un poquito peor en montaña Y en llegada Casi casi En llegada Le falta un puntito De aceleración Y los físicos Pues un poco peores Pero bueno Está creciendo Allende Allende evolucionó mucho En la primera temporada Pero luego se nos ha quedado Un poco atrás 74 en colinas Ha subido un poquito Pero bueno Y un 70 en montaña Que no está nada mal Pero bueno Ahí está Allende Parece que se ha quedado Un poco atrás Parecía que iba a ser En la estrella En las ardenas Pero no Badía ¿Qué tal Jackson? Empieza de Gregario Para todo Sprinter vuelta Así ¿Qué clásico mano tienes? Ahora te lo enseño Ahora lo enseñamos Yulding Buenas horas ¿Qué tal? Barceló Se nos ha quedado También un poco atrás 75 en colinas Que no puede hacer de Gregario Y hoy 70 en montaña Yo creo que Barceló Es Gregario Es parecido a Badía Y a Stannard Un Gregario Todo terreno Nos puede valer para todo Al igual que Villalobos Villalobos ha crecido Otro poquito Villalobos está teniendo Una progresión bastante lenta Que tiene 73 en montaña 74 en colinas Lo que nos vale para todo Nos vale para una clásica De las ardenas Para hacer de Gregario 73 en montaña Te puede hacer El inicio de De los ritmos En la grande vuelta Incluso la vuelta de una semana No sé Creo que Villalobos Ha evolucionado bastante bien Es un ardenero Pero bueno En montaña está subiendo Bastante bien Gaspar Muchas gracias por ese follow Fatolandia Gaspar se ha quedado Un poquito atrás Con respecto a los demás 73 en 73 en colinas 70 en montaña Que no está nada mal Un 74 de aceleración Muy bien Pero Ahí En fin Ahí se nos ha quedado Se nos ha quedado un poquito atrás Con respecto a los demás A ver Todos nos van a ser máquinas En cuanto a colinas Creo que estamos un poco flojos Pero bueno Es que realmente tenemos A Higuita Que es el colinero Podríamos fichar Un gran colinero Para esta temporada Si se nos permite ¿Vale? El micro se escucha muy mal Ha pegado un lagazo Aquí importante Bueno Vamos a sola ETA 72-74 Sigue evolucionando Lento O sea Lento Pero bueno A ver Lo fichamos la pasada temporada Y va evolucionando Poco a poco Muy completo ¿Vale? Ya tiene un 70 en prólogo Y en crono O sea Que nos da Para vueltas Donde necesitamos Vuelta O sea Cronos por equipo Nos viene muy bien Con esta estadística Bastante básica Pero decentes Para no hacernos perder tiempo 72 en montaña Lo cual pues Ya hizo la temporada pasada Alguna subida a ritmo En alguna vuelta Y creo que en esta Va a correr alguna vuelta De una semana Y por último Tenemos a Betiol Aquí lo tenemos Va a ser la estrella del pavé O sea Sí o sí Con ese 80 en pavé 77 en prólogo 75 en colinas Yo creo que Betiol Va a ser nuestro mejor Clásicómano Más o menos ¿Vale? Coello Ya ha subido un 76 en pavé O sea Coello ha entrado Lleva una temporada Y ya está a la altura de Crouch Que lo fichamos en plan Dios este tío es Jesucristo Pues fijaos Coello O sea Que ha pillado a Crouch En una temporada En cuanto a pavé La evolución de Coello Ha sido brutal Y además Ha subido un 70 en colinas Es un poquito peor en llano Es un poquito peor en montaña Es peor en prólogo Obviamente Es peor en sprint y aceleración Pero O sea Un 77 en energía O sea Coello es Un puto Vamos Es un todoterreno Este señor Este Yo creo que Coello Va a ser el sustituto de Betiol Como mejor Un poquito más Porque no anda Muy desencaminado Le faltaría un poquito de subida Pero vamos Más o menos Está lleno de energía O sea Coello va a ser una bestia Y Crouch Que obviamente Es un poquito mejor Que Coello En cuanto a llegadas Y en cuanto a subir Pero bueno Tiene peores stats físicos Pero bueno Lo de Coello Es un porcento físico Básicamente Y bueno Esa es la plantilla Que tenemos He vuelto a crear A nuestro equipo De juveniles Aquí lo No ¿Dónde está tíos? Plantilla Equipo de desarrollo He vuelto a abrir Una plantilla de juveniles Y fijaos Quien me ha aparecido Un tal Juan Ayuso No sé si os suena Una de las mejores Una de los ciclistas Más prometedores De Del panorama Ahora mismo Pues fijaos 70 en colinas 67 en montañas Y Probablemente Nos hagamos con él La próxima temporada Y hay alguno más Prometedor De hecho Si lo vemos En En formación De la plantilla No en nuestra plantilla No Del equipo de desarrollo Tenemos varios prometedores Tenemos a Aymar Alegría Tenemos a Virgilio Cañas Tenemos a Francisco Juguet Y tenemos a Jorín Isaac Rubí Arnau Notario Y Juan Ayuso O sea Tenemos mucho potencial Aquí Pero muchísimo Teniendo en cuenta Todos estos corredores Eso en cuanto a Eso en cuanto a Nuestra Nuestra plantilla Bueno En cuanto a los contratos Esta temporada Tenemos que negociar Con mucha gente Pero bueno No hay muchos Así de nivel ¿Vale? Bueno a ver Si hay de nivel Tenemos a Yelani Que tiene bastante nivel Pero no hay ninguna estrella Que se nos quede fuera de contrato Por lo tanto A Mugisa Termina contrato Y le vamos a decir adiós Con todo el dolor De mi corazón Mugisa Mucho cariño te tenemos Pero Hasta aquí llega tu Periplo con 3K Y Rivera lo mismo O sea Rivera Gran trabajo Rivera Subiendo botes Y quedándote atrás En todas las subidas Venga hasta luego O sea Se nos va Se van a ir Mugisa y Rivera No renuevan El resto Pues probablemente Les renueve Porque la verdad Es que no estoy descontento Con el rendimiento De ninguno Tenemos 28 corredores Perdiendo O liberando A Rubio Pedirá un pastón Probablemente Renovando O sea Dejando libres A Mugisa Y a Y a Rivera Tendremos 26 corredores Y nos da para Fichar a 4 Podemos subir Un par de corredores Del equipo de desarrollo Y luego Pues ya dependiendo De como vayamos De contrato Pues iremos ya Buscando Alguien A alguno más En cuanto Al mundo Bueno Vamos a hacer Un filtro De Contrato Si soy capaz De encontrarlo Contrato Aquí está Libre en 2022 Buscamos Y vamos a ver Lo que hay máximo Tenemos a Fulson Que se queda libre La próxima temporada Pide muchísimo 35 años Olvidaos Alaphilippe 28 añitos 127.000 euros Super caro Va a ser que no Tendrás que otro Yo compro Alguna de las que me voy a fichar Y otro si se puede De las ardenas Si Van Aert Libra Pero va a pedir un pastón Podría ser un objetivo Sagan pide un pastón Me olvido Porque encima Tiene 30 atacos Nils Pollitt Puede ser una opción Para el pavé Si vemos que nos quedamos Un poco cortos En pavé Pero es super caro Lampard Ya roza los 29 Yo creo que Lampard Lo puedo obviar Gaviria Dependiendo de como Vayamos evolucionando En el sprint Podemos fichar a Gaviria Porque es un sprint Ya de garantías Kasper Argrin Otro clasicómano Que nos puede venir muy bien Además tiene un salario Aceptable Ackerman Es un poquito más caro Otro sprinter Adam Yates Uno de los subidores Mira Mikkel Landa Igual Igual me entra un poco Según como vayamos De pasta Igual Intento fichar a Landa Para un añito o dos Igual No lo sé No lo he decidido Oh Pero es que está Bueno Cruzvick Pero tiene 33 O sea si Landa Lo digo un añito o dos Cruzvick está Landismo Cruzvick lo tenemos aquí Con 33 tacos Va a ser que no Igual que Kristoff 33 tacos Va a ser que tampoco Rohan Deniz También está por ahí Puckman No sería mal fichaje Sambenet Viviani Urán Ya por aquí Gente joven Mira Jacobsen Podría ser un buen fichaje Nibali Madre mía Nibali ya creo que se podría empezar a pensar A retirarse Jack Hake Lucas Halmiton Creo que en preselección He metido unos pocos En preselección He puesto unos pocos Está Ayuso Por supuesto que lo tenemos Versailles Que bueno Frankot O Jungels Lo podemos quitar de aquí Ya porque Jungels Ha renovado Así que lo podemos quitar De la lista Jackman Sigue en la lista Miguel Ángel López Creo que estuve mirando Pero al final No los he metido En la No los he metido En la lista Vamos a hacer aquí Un filtro por edad Vale vamos a quitar Por ejemplo De 27 para abajo A ver lo que queda Que creo que había Un par de corredores Otras bastante interesantes Como por ejemplo Giulio Ciccone 26 años Escalador Interesante Cisbenut Lo que pasa es que va para Pave De estos ya lo hemos visto Hamilton Hamilton A Hamilton me interesa muchísimo Porque fijaos las estadísticas De Hamilton Ya 24 años Especialista en vueltas por etapas 71 en montaña 74 en colinas O sea Ojito Y Hirsi Otro Hirsi 22 añitos Con un 78 en colinas Estábamos hablando De fichar un colinero Con 22.000 euros De salario Yo creo que Puede ser una opción Y luego tenemos a Pavel Sivakov Que podría ser también Otro refuerzo importante Vamos a meterlo aquí En la lista Luego tenemos a Sosa Tenemos a Ganna También Luego Hodec Otro sprinter Y ya por aquí Nos vamos un poquito Al nivel medio Madua Que también puede ser interesante Vamos a dejarlo en la lista Venimos con Va a ser que no No me gusta tener Guerrilleros ahí En el este Y bueno Lo demás ya lo Sondearemos cuando llegue el momento Bien chicos Hasta aquí el análisis De la plantilla de hoy Hay un par de vídeos Más preparados para esta semana Uno de ellos Analizaremos El resto de equipos De los rivales Cómo se han reforzado Y qué tal van las plantillas Para los objetivos Que puedan tener Y en el tercero Pues bueno Analizaremos la plantilla El calendario Y la planificación Que tenemos Para esta temporada Que yo creo que También bastante curioso Son todos vídeos cortitos Habrá un día De campeonatos O sea de carreras De cycling manager Y otro día En el que os presentaré Parte de la plantilla Y bueno Hoy es el primer día De esa nueva temporada Hoy no habrá carrera Pero bueno Como os digo Hoy presento la plantilla Mañana habrá carrera Pasado os presentaré Los equipos rivales El siguiente habrá carrera Y al domingo Ya tendremos El último capítulo De la semana de PCM En el que veremos Pues la planificación De la temporada Y demás Espero que sean útiles Estos vídeos Y ya sabéis que Como siempre Me podéis dejar En los comentarios Cualquier cosa Que me queráis decir Dejad el like Y suscribí al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En los próximos vídeos